¡Suscríbete al canal! Van a decir, es que mi corte, Fantastic Flood, por ejemplo. Esa sí es mala, güey. No la he visto. Pero no conozco a una persona que diga, vela. Yo sí la he visto. Y creo que lo dije en su momento, me gustaban las ideas y de repente se fue al carajo. O sea, ese es otro. Es el corte que supuestamente sí existe con lo que propone este güey antes de los reshoots. Y es que se le nota la... Bueno, seguramente has visto en algún tráiler que te llegó por accidente. La alarma, demonios, viene la Fox por mí. Que trae una peluca la... Ah, la Mujer Invisible, ¿no? No, eso es porque ella ya estaba en otra película y en los reshoots ya traía un corte de cabello. Estaba en... ¿qué es? ¿The House of Cards? House of Cards, sí, una madre sí. Entonces la tuvieron que regresar, le tuvieron que cambiar el corte de cabello. O sea, para House of Cards necesitaba otro corte de cabello y otro color. Que no tenía en la película, entonces la tuvieron que regresar. Aparte se le notaba que ella no quería estar ahí. O sea, todos se pelearon con el director. Que nuevamente, me emociona su película que sigue, porque es con Tom Hardy. Ah, que es otra de las notas que me encanta porque todo el mundo chillando, ya sabes, la desinformación en todos lados. Ay, Sony, Marvel, todo lo que es en el mismo lugar. Tom Hardy, ya vi quienes se quejaban de la de Venom y yo la sigo defendiendo porque tiene cosas muy malas, pero es muy divertida. Es muy divertida. Es buena película y un detalle nada más. No es pretencioso. Exacto, es un mayor atributo. Y Tom Hardy se nota que estaba compitiendo al mismo tiempo para ganar un Oscar y para ganar un Razzi, güey, con la misma actuación. Está cabrón el güey. No, a mí lo que me llama la atención dentro de toda la desinformación es que es quién lo postea primero. Ya, exacto. Deja tu fuente oficial. No importa que ni Sony ni Marvel postearon nada. Sony posteó algo, pero después y fue muy polite, fue muy de... Sí, estamos en negociaciones, aguanten barra. Respetamos, admiramos a Fiji. No queremos pedo. No tenemos ninguna bronca. Es ser inteligente. Exacto. Ajá. No es así de que, ya, váyase el diablo y nosotros podemos solitos. Ahora, a mí lo que me sigue encantando es la especulación. O sea, la idiota es de la gente, ¿no? Me asombra todavía la idiota es de la gente. Ya, es lo único infinito. Cuando yo pensé que ya no había nada que me pudiera asombrar con respecto a la idiota es de la gente en este planeta, no siempre hay un idiota que me sorprende. Entonces es, asumen dos cosas. La primera, que ya definitivamente la relación Marvel-Sony se fue al carajo. Uy, claro, desde luego, porque siempre ha pasado. Todo es definitivo, ¿no? Ah, entonces, obviamente, ya sabes, no importa, Sony, Marvel ya perdió porque se quedó sin los personajes de Spider-Man y Spider-Man, que es casi casi la base y la plataforma de Marvel. Sí, espérame, se quedó sin sus personajes, los cuales, recordemos que Marvel ofreció, creo que por 25 millones de dólares, todos sus personajes a Sony ya en los 90, ¿no? Exactamente. Pero la gente dice, no, el gran perdedor fue Marvel porque Sony tiene todo. O el otro lado, el gran perdedor fue Sony porque ya no van a poder integrar a Tony Stark Jr. parte 3 dentro de lo que la neta es una mamada. Le estaba haciendo más daño al personaje, ¿eh? Que en realidad no le estaba haciendo más daño, simplemente no estaba permitiendo que la gente, no estaba permitiendo que fuera congruente el personaje de Spider-Man. Y congruente me refiero a, de una u otra manera, los cómics y la, quitando la cuestión estética. Los cómics y las películas, de una u otra manera, habían tratado de ser un poquito congruentes. Ajá. La personalidad de Tony Stark es la misma en el cómic que en las películas. High Five Bro le atinó perfecto y Robert Downey Jr., mis respetos. Sí, que recordemos que él en su momento, creo que no me parece, lo mencioné en otro programa, fue fuera del show. Estuvimos a punto de tener un Lex Luthor con Robert Downey Jr., ¿eh? Sí, lo mencionamos fuera, pero eso hubiera estado rudísimo. En la de Superman, Lips. Con un God Raider. El God Raider, porque no era el God Raider. Sí, luego, tenemos la cuestión de que si tú lo haces un Tony Stark Jr., en realidad estás demeritando la inteligencia de Peter Parker. Porque de entrada el güey, o sea, hasta los disparadores, sí hizo sus disparadores, ¿no? Que en eso, ay, este, yo soy más fregón que alguno de los otros Spider-Man que lo tenían orgánico, pero la cuestión es, y lo vimos en la última película, que muy divertido y todo, o sea, la neta es buen entretenimiento, tampoco nos debemos de clavar, y fue de, ah, está jugando con los juguetes de papa, y es un genio. No, porque él no desarrolló nada. No, 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 él lo hizo. Ponlo en una cueva invadida por terroristas, a ver qué hace el güey. O murciélagos. Bueno, ahí tendría que ser un pozo y tendría que escalar. Perdón, continúo. ¿Por qué dijiste ese nombre? Pero bueno, ¿por qué dijiste pozo? Pero bueno, la onda es, la gente ya asumió que no hay Spider-Man Marvel, lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar. La gente cree que Spider-Man 3, con Tom Holland y Sony Marvel, iba a salir la semana que entra. Ah, claro, sí, ¿no? No, porque la acaban de lanzar hace cuánto, hace dos meses aproximadamente, y sabemos que las películas se hacen, aparte en base a las reacciones del público, ¿no? Obviamente, es, ojo, hay películas que se hacen bien fanservice, ¿eh? Justice League. No, las mismas de Avengers, y es dicho, no de manera expectiva, las dos de Avengers son, el último, Endgame, es completamente fanservice. Lo que la hace malísima. Sí, desde luego, nadie vio esa porquería, güey, es nomás para los pinches dueños, para los fans, güey. No, no, no confundir taquilla con que sea buena, güey. Ah, no, eso, uy, te recomiendo un show que se llama Churras y Palomitas, donde hablamos de eso. Sí, sí, no, o sea, dices, güey, pero, a lo que voy es, ¿cuál es el verdadero desarrollo de Peter Parker? A mí no me interesa ver un Tony Stark Jr., a mí me interesa ver un Peter Parker. Que, en realidad, después de Reed Richards, Bruce Banner, y, ¿quién es el otro? De Victor Von Doom, y Valeria Doom, o sea, es como el quinto, sexto, güey, más inteligente del universo Marvel. No, no, el güey está muy por debajo, recordemos a Madaus Cho, que es el octavo, la persona más brillante, él está por debajo de sus rangos, pero la cuestión es, ojo, en los comics sí tuvimos Parker Industries, que curiosamente se desarrolló hasta que el Doctor Octopus se forzó dentro de Peter, y dijo, ¿cómo chingado si soy tan inteligente? Dice, este cabrón es tan inteligente, no tengo mi doctorado, y hizo las cosas como debían de ser, hizo su doctorado. ¿Se tituló? Pero bueno. Porque no importa cuánto tiempo te tomes, siempre se puede, soy la prueba de eso. Exactamente. Pero ahí es un punto. Parker Industries estaba en el edificio Baxter, no por pretensión, sino para guardarle ese lugar, y el güey literalmente fue el siguiente Tony Stark en ese periodo, porque estaba muerto gracias a la Capitana Marvel, recordemos. Entonces, eso podrías decir que es consistente con el personaje de los comics, excepto por un detalle. La personalidad. Déjate la personalidad. Para eso tuviste un desarrollo del personaje en el cual demostraste que era un genio científico, que era consistente con el desarrollo que tienes desde la prepa, de que inventó un super adhesivo y sobre eso hizo una empresa. No necesitas ser el genio en todo, con que sea, como Hank Pym, el genio en micropartículas, y ya con eso lo hiciste. Ahora, la gente, digo, uno, dos, la gente asume, insisto, que ya estaba el script, que ya estaban en producción, que ya nada más faltaban los efectos especiales. Ah, ¿no? Para que saliera la tercera. O sea, no es como el Snyder Cut, que literalmente le faltaban los efectos especiales. Sí, exactamente. No. O sea, la otra. Marvel y Sony por fin lograron un acuerdo. Sony no volteó y dijo, váyanse al carajo, ya no quiero nada. Marvel no volteó y dijo, váyanse al carajo, ya no los queremos. Es nada más cuestión de cero. A ver, una duda. ¿Cómo es el acuerdo que se tenía? El acuerdo era la distribución, era por porcentaje de distribución, ¿no? No, les llegaba... A Marvel le tocaba por distribución, creo que un porcentaje reducido. La producción era completamente de la Sony. La creación, los guiones, el casting, todo era literalmente, todo lo hizo Sony. Marvel se llevaba todo lo que son ganancias por uso del personaje. Recordemos que por eso no había juguetes de los X-Men durante bastante tiempo. Este, precisamente porque para que no se vea que estamos promocionando una película de la Fox antes de que la compremos. Y a Marvel le caía el 5% precisamente de las ganancias sobre First Bill, o sea, sobre las primeras, no me acuerdo el número exacto, pero eran las primeras semanas de exhibición. Digamos, el primer mes, sobre eso le caía dinero a Marvel, 5% de la taquilla. Pero no le caía, es que eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que era todo el dinero se le iba a Marvel. No. Y que por eso Sony dijo, no, 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 está cierto. Se le iba todo el dinero de venta de artículos relacionados con el personaje. Porque sí, el personaje es de ellos, para la película es completamente de Sony. O sea, la taquilla se iba para acá y le tocaba todo. ¿Quién hizo toda la chamba? Sony. Sony, sí, o sea, se llama lógica, se llama congruencia, se llama inteligencia empresarial. Ajá. Yo no, aunque el personaje sea mío, tú me lo alquilaste a mí a perpetuidad casi, casi, mientras yo saque una película que creo que es cada seis años. Algo así, no sé. Este, es como Wonder Woman en DC Comics, que tiene que haber cierta cantidad de... Mientras el personaje esté vigente de su explotación en el medio para el cual lo compré, que en este caso es medio de visual. Exactamente, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, insisto, la gente se queda con que se agarraron de la greña y el universo se acabó. Cuando en realidad no es cierto. Simplemente Faiji dijo, perdón, estoy muy ocupado ahorita. ¿Por qué? ¿Qué acaba de comprar su changarro? Acaba de comprar Fox. Entonces quieren ver cómo van a integrar los Fantastic Four, quieren ver cómo van a integrar los X-Men, cómo van a estar trabajando en la fase 4, los Skulls, qué onda con... O sea, ¿cuál va a ser la siguiente historia épica? O sea, aparte de todo eso viene lo de televisión, que me llamó mucho la atención de... Yo sé que los Marvel Libres se van a estar patinando con su She-Hulk y su Moon Knight. Ah, pero ¿por qué no hacemos un Batman? Fíjate que curiosamente Kevin Smith un comentario al calce. Me encanta su show de Batman on Batman. Sí. Que por cierto, se anunció que él va a ser el showrunner de la serie de He-Man. El spin-off ese de She-Hulk, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya. El punto es que él estuvo mencionando previamente... En el show alguien le dio la idea de que, oye, y si Burton hiciera otra película de superhéroes, ¿a quién lo pondrían a hacer? Y de repente alguien dijo Moon Knight y Kevin Smith casi se patinó de la emoción. Imagínate un Moon Knight porque él estaría... Técnicamente, pues está en Disney, podría ser... Podría volver a ser su Batman y fue de... Sí, a Tim Burton le valía madre Batman, le interesaban los villanos. Dime tres villanos icónicos de Moon Knight. ¿Tiene villanos icónicos de Moon Knight? Exactamente. ¿Tiene villanos Moon Knight, güey? No, pues creo que la luz del día, güey, y sus personalidades múltiples. No, porque todos los personajes, todos los villanos de Moon Knight terminaban siendo de West Coast Avengers, o de los Avengers, o de Daredevil. No, o tenía varios que sí eran reconocibles, o sea, tenía una copia pirata de un Black Mask, que no me acuerdo su nombre, para que vean qué representativo era, ¿no? Sí, sí, bien cabrón. Fueron tres shows, ¿no? Fue de She-Hulk, Moon Knight... Sí, fue de She-Hulk, Moon Knight, y no me acuerdo cuál fue el... Honestamente no me interesó cuál fuera del tercero. Ah, ya me acordé, no. Curiosamente el tercero sí me interesa, Miss Marvel. Ah, sí, es cierto. Ese para que veas si me llama la atención, sí. Ese suena interesante. Pero al final del día, o sea, Fai, y retomando lo que es la pasión de Sony Marvel, Fai, espérenme, o sea, tengo... O sea, ya vieron todo esto que tenemos, y aparte lo que acabamos de comprar, y tenemos que hablar mal de Fox, porque no nos dieron gato por liebre, ajá, sus números estaban fake news, o sea... Ah, sí, ¿por qué le fue tan mal a la de Darth Phoenix que ya lo hemos mencionado? Porque nos falsionan los datos en Fox, no es que nosotros la hayamos saboteado. No, desde luego nosotros no, que nosotros queríamos darle prioridad a otro personaje, el personaje era femenino principal, los villanos eran los Skrulls y todo, que no hubiéramos hecho reshulls y todo para darle a la madre no tenía nada que ver con eso, ¿no? No, 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 pero te digo, la gente... Fue tan 4T ese comentario, güey. Totalmente, porque yo tengo de los datos, pero este... Administraciones anteriores. Sí, la onda de todo esto es que la gente, insisto, cree que Kevin Feige se siente... ¿Qué película? Hazla, güey. Ah, sí, mira, aquí tengo unos escritores, aquí tengo unos directores, algo que me sobra, abre el cajón y... Mira, aquí tengo todo esto, juega con... No, o sea, en realidad son procesos muy largos. Lo que estábamos diciendo, entre Homecoming y Far From Home, son 3 años. Lo que pasa es que la gente cree que fue menos tiempo entre las películas de Spider-Man, porque apareció en Infinity, al final de Endgame, en Far From Home, Homecoming, o sea... Es muy poco tiempo entre películas en donde aparece Spider-Man. Ojo, no películas de Spider-Man. Que también, otro detalle, cambiando ligeramente, pero siguiendo con la misma tónica es... Perdón, y eso empieza desde Civil War. Ah, es que también tiene que ver con eso, que es donde lo presentan al personaje, antes de tener su propia película como personaje. Le vemos futuro a ese chavito que está por allá, dale su propia película. Es lo mismo que la última que tuvimos de Spider-Man, es más bien Iron Man 7. Tal cual. Honestamente, sí. Sí, ahora, estoy totalmente convencido de que dependiendo de la generación y lo que se le esté presentando en los medios, va a ser el personaje. Por ejemplo, no es lo mismo en la época de mi papá, con los cereales de Batman. Los cereales de Batman. Los cereales de Batman, no, los cereales de Batman. En vez de el gallito estaba un murciélago. Un murciélago, básicamente. Era el Count Chocula, en realidad era Batman. Pero, para mi papá, ese era el Batman, el que no tenía un móvil que era de Batscape, no de Batscape. Y que toda la Baticueva era un maldito escritorio para le contar. Para mí, la Baticueva era la de Adam West. Y aparte, ese escritorio lo compartía con el editor de Billy Batson. Exactamente. Entonces, para mí el Batman era el de los sesentas. Que ya por reruns y lo que quieras, que yo me enteré como diez años después, ya tenía yo como diez años, cuando empecé a ver ese Batman de los sesentas, el de Batman de los sesenta y seis. Entonces, es donde, para mí ese Batman. Cuando llega el Batman de Burton, para los chavillos del ochenta y nueve, ese es Batman, güey. Pudo haberme gustado, no pudo haberme, a mi papá pudo haberlo odiado, no pudo haberle gustado lo que quieras. Pero ya no era ni el Batman de mi papá, ni mi Batman, ya era el Batman de los chavitos. Batman Begins. Omitiendo de las dos pruebas de que estar. Batman Begins. Batman Begins para muchos chavillos, con los juguetes y el Tumblr y todo eso. El Batimóvil no es otra cosa que el Tumblr, güey. El traje de Batman no es otra cosa que los de Christian Bale, la voz de Batman no es la de Christian Bale. Cosa que, por desgracia, no le permitieron la bola de ranteros ancianos chavitos de mi edad. No le permitieron a los chavillos de hace un par de años disfrutar con Justice League. No con Batman Begins Superman, con Justice League. Un Batman tres segunditos más light. Un Batman que ya, la voz de Batman ya es electrónica. Ya son... La película de Justice League es una película divertida. Intrascendente si quieres. Para nosotros es una película malograda. Pero al final del día, para los chavitos era la presentación de la Justice League. Es la primera vez que los chavitos... De hecho, nosotros no sé qué lo hacemos al pendejo. Es la primera vez que veíamos a la Liga de la Justicia en live action. Te pudo haber gustado, no te pudo haber gustado. El mérito es la primera... Tiene cosas muy rescatables como Flashcore. No, no es cierto. Wonder Woman, Aquaman. Batman no me desagrada porque tiene ese tono comicón entre... Yo me acuerdo cuando lo más que teníamos que preocuparnos era pingüinos explotando. O sea, se autorreferencia. Ok, sí, rescatan a Superman una forma muy chafa. Pero cuando llega Superman, que sí que a este tipo todavía les da lata. O sea, es más light. Sí, son esos detalles. Y entiendo el punto precisamente de que a esta generación se le negó en cierto sentido. Pero curiosamente viene desde antes porque para muchos... Y tiene que ver con la clasificación de películas. Por ejemplo, si la haces para adolescentes y adultos o para adultos, que la del Joker va a ser únicamente para adultos como debe ser. Rated Art por rancia. O por lo que vaya a pasar. Y entre más la veo. O sea, entre más veo cortos, son veo noticias. Estoy conocido que es una película que no voy a ir a ver el cine. No, pero también es para otro tipo de públicos. Es una película bajo presupuesto. Es, mira, literalmente es una película para festivales de cine. Ya lo mencionamos donde se va a presentar. Sí, en Venecia, ¿no? Entonces, es otro sector. Ojalá les funcione. Si no, güey, en otros tres, cuatro años. Yared Leto va a salir en el Suicide Squad, güey. ¿Otra vez? Sí, ya está confirmado. O sea, son detalles de que... Uno de los detalles que nosotros también hemos mencionado. Por ejemplo, con las series que hablamos la semana pasada de Krypton y de Pennyworth. Que curiosamente uno de los mayores aciertos es de... Güey, no te claves en la continuidad. O sea, no tienes por qué ligarme a todos los Batman. Tú querías tu Batman de traje gris. Lo tuviste con el personaje de la mejor barbilla. Y que qué bueno que le pusieron los ojos en blanco. No, no tienen los ojos en blanco. Tenemos un Batman bizco. Pero, perdón. Y el punto alquíbe es que en el de Nolan, como por la restricción de edad, para los chavitos de esa generación, era el de Ray Van de Vol, era su Batman. Sí. No era el Batman del cine. Hasta que los papás llegaron con el Blue Ray a la casa. Pero es curioso porque nosotros de chavitos, no sé, yo a los 8 años veía Robocop, güey. Película hiper violentísima y todo. Gracias a Videocentro. Güey, yo a los 8 años estaba viendo Alien. Predator, o sea... No manches. Y ahorita... Ay, que no vean violencia. Terminator, güey. Que no vean violencia. O sea, todas esas películas... Empezando desde Terminator. Bueno, Alien. Predator. Sí, porque Terminator es del 83. Sí. Entonces, digo, es... Alien. Predator. Terminator, ajá. Terminator. No hay películas de ficción más violentas que esas. Honestamente. Predator es todavía más violenta que Alien, y que Terminator y Robocop. Uno. Híjole, no sé. O sea, sería bueno volverlos a ver porque la... Cuando los pela, güey. Cuando les quita la piel o cuando... O sea, güey. No, pero precisamente en contraposición tienes gente de suelta, disuelta, en ácido. En ácido. Pero que es más fuerte ver sangre o... O sea, ver a alguien que te está scalping o alguien que... Ay, te eche ácido. O sea, no es algo que hagas manualmente. Es como el Joker. Así que, ah, toma, güey. O sea, huevos. Así que, huevos. Ajá, ¿sí me explico? Me preocupa tu generación. Por eso tenemos este cambio climático. Por eso está la alarma en este momento. Hagamos algo. Trata tus juguetes, vamos a la Amazonas. Exactamente. Oye, y un último comentario. Sí, chiste privado, güey. Sí, ¿no? Un humor muy local. Vamos a mandar a este... Buena vibra y oraciones. Este, un último detalle es... Curiosamente, ahorita también tenemos la generación de 30, 40, 50 años de edad, el rango tal cual, que nos dejamos mucho aceptar la evolución porque ahorita... No se niegan, güey. Se niegan completamente porque es que lo que yo vi de niño es lo que tiene que seguir. Y si quieres respetarlo, por ejemplo, el He-Man que mencionamos ahorita. Me gusta el proyecto en el sentido de que va a estar este... Mar Bernard va a estar escribiendo. El güey es muy capaz. Ha estado trabajando en Carnival Row, ha estado trabajando en Dark Tower. O sea, es un escritor bastante capaz. Y uno de los detalles que ocurren ahí es que vamos a continuar con las historias del He-Man que tú estuviste viendo en el 85. Fue así de... ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué no...? Ya hubo un He-Man después. No, ha habido como tres después. Y la penúltima se hubo chidísima. Sí, la del espacio nadie se acuerda. Es la prueba de vestuario con la cola de caballo y todo. Pero sin embargo, es... ¿Por qué tenemos que casarnos siempre con esas versiones? ¿Por qué tenemos que respetarnos continuidades? ¿Por qué queremos quedarnos atrapados en la infancia? Eso es muy fácil, porque ahora yo soy el del baro y tengo que respetar mis recuerdos para validear mi infancia. Y nuestros papás y generaciones anteriores simple y sencillamente no eran tan egoístas como nosotros, güey. No, y era así de que, güey, yo ya superé esa etapa de mi vida. Es como les digo yo a mis cuates, José José es una etapa de mi vida que superé a los 15 años, güey. Dejaste el alcoholismo. Básicamente, güey. Fue cuando me di cuenta que era más divertido bailar y tener los números de las chavas que estar borracho y que se reeran de mí. Y curiosamente ya, prácticamente, ahora sí, para terminar, no son otros 20 minutos extras, nosotros lo vimos, tuvimos reboots precisamente de cosas que fueron de nuestros papás. El agente de C-Paul por Gay Rich, qué buena película es, qué divertida. La de My, 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 sí, la de Mission Impossible, güey. Mission Impossible. Bueno, esa sigue afortunadamente porque Tom Cruise... Pero la primera... Es lenta la película. ¿Por qué? ¿Quién la dirigió? ¿Quién la dirigió? ¿No te acuerdas quién la dirigió? No, no me acuerdo quién la dirigió. Y es una película de Brian De Palma, Fiat Turing, Tom Cruise. Y es cada director en las primeras tres tiene su estilo, todos tienen su estilo. Luego tienes a J.J. Abrams, estuvo en la tres, en la dos estuvo este... John Woo. Otra vez más lejos, Star Trek, güey. O sea, rescataron a Star Trek, echaron a perder a Star Wars. El punto... Como fan de la legión hay algo a lo que yo no puedo... ¿Es una obligada? No, por eso a fuerza. Hay algo que debo ser congruente. El cambio. El futuro no tiene por qué estar anclado al pasado siempre que quieres... Y lo dije en el programa pasado. Cuando tú quieres anclar qué es por lo que me causa conflicto Power of Ten. Que ya después de ver el número pasado ya no me causa tanto conflicto. Ah, eso lo platicaremos en el show. De hecho ya tiene sentido. No, pero lo platicaremos entre nosotros. Y eventualmente con nuestros patrons si no lo piden. Pero si tú anclas los hechos de tu futuro a hechos muy particulares del pasado estás condenado a fracasar. Exactamente. O sea, es evolución. No standing by. Así de rápido. Exacto. Y con eso nos despedimos y vamos en el Sicaragua. ¡Está madre! Por eso el Superman Snyder es bueno. Gracias.